El mundo está de luto, señores, pues la estrella futbolística Pelé nos dijo adiós este 29 de diciembre a causa del cáncer que padecía. Aunque el goleador más joven se mantuvo fiel a sus redes sociales hasta el último minuto, pues en sus publicaciones más recientes tenemos una felicitación que externó al equipo argentino luego de llevarse la Copa del Mundo. Con estas palabras se dirigió a todos. Hoy el fútbol sigue contando su historia, como siempre, de forma apasionante. Leo Messi ganando su primer mundial, como su trayectoria lo merecía. Mi querido amigo Mbappé marcando cuatro goles en una final. ¿Qué regalo fue ver ese espectáculo para el futuro de nuestro deporte? Y no podía dejar de felicitar a Marruecos por la increíble campaña. Es genial ver brillar a África. Felicidades Argentina. Y recientemente la familia del ganador de tres mundiales compartió un emotivo comunicado en el que se despidieron del exjugador. La inspiración y el amor marcaron el camino del rey Pelé, quien hoy falleció en paz, en su viaje. Edson encantó a todos con su genialidad en los deportes. Detuvo una guerra. Realizó labor social por todo el mundo y difundió lo que él más creía que era la cura para todos nuestros problemas. El amor. Su mensaje vivo se convierte en un legado para las generaciones futuras. Amor, amor y amor para siempre. Uno de los primeros en despedirlo fue el actor mexicano Gael García Bernal, que escribió Altas chilenas y gambetas entre los astros y a lo largo de todo el cosmos, sigue siendo el rey. El expresidente mexicano Felipe Calderón también comentó en redes sociales. Es una pena la muerte del gran Pelé. Fue el ídolo de muchos, en varias generaciones, me incluyo. El cantante Ricardo Montaner también despidió al astro brasileño. Cuando aún se perciben los aromas del último mundial de fútbol, el rey Pelé pasó a mejor vida. Porque en la historia del fútbol ya estaba. Paz y vida el rey. Escribió. El comentarista de fútbol y ex delantero Diego Latorre también tuvo palabras de despedida para Pelé. Brasil se divide en dos partes, antes y después de Pelé. Él transformó la autoestima de un pueblo todavía resentido después del maracanazo. Pero bueno, en otros temas, te chismeó que Altair Jarabo se mostró al natural, sin miedo al éxito, recibiendo los aplausos de sus fans. Si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.